Bienvenidos a Minecraft Mania Este se considera la mejor troleada de todo este año Este jugador se encontró una montaña en forma de... Ay no Desperdició más de 15 stacks de troncos para esta locura Una extrañísima generación de templo de la jungla Se encontraba pescando a mobs hostiles desde su plataforma Mira como pescó a un spider jockey Sin embargo pronto le llegaría el karma El desarrollador Mark nos cuenta que en las oficinas de Mojang existe este libro de recetas El cual te proporciona una gigante cantidad de recetas inspiradas en comidas de Minecraft Desde un té de slime hasta un estofado sospechoso Esta familia decidió decorar todas las ventanas de su casa para que sean de Minecraft Ponte elegante porque esto es muy fino Este jugador nos dice que casi elimina su mundo para siempre Construyeron una zona de investigación en forma hexagonal En esta primera importantísima noticia Debes saber que la próxima semana el 18 de marzo a las 13 horas en el centro de convenciones y exposiciones Yucatán siglo XXI Haré una plática y una firma de libros en la bellísima ciudad de Mérida, Yucatán Así que si eres de Yucatán no pierdas esta oportunidad única y así conocernos en persona Pero eso no se termina Si eres de la ciudad de Puebla, México, tengo una sorpresa para ti El viernes 24 de marzo a las 12 pm Haremos una firma de autógrafos en el colegio Android School La dirección del colegio es esta Así que asegúrate de no faltar Una excelente oportunidad para conocernos en mi ciudad natal Por cierto, en esta última noticia que acaba de salir hace una hora El equipo de Mojang ha anunciado el nuevo sistema de emoticonos para Minecraft Bedrock En primer lugar nos enseñan el nuevo menú de emoticonos Los cuales podremos asignar una tecla o un botón para poder accionarlos Podrás ver el botón o la tecla asignada a la izquierda Y si activas uno de los emoticonos El chat lo anunciará con tu nombre y el emoticono que accionaste ¿A ti qué te parece? No está nada mal Este jugador en su mundo survival está creando un montón de herramientas y armaduras de nederite Antes de que llegue la 1.20 con las mejoras de nederite y será más complicado Todos sus aldeanos desaparecieron de la nada ¡Pobrecito! Una excelente paleta de colores con los nuevos cerezos Este chico tiene 19 años y le compró este juguete a su hermano pequeño La cosa es que nos confiesa que a pesar de tener 19 años está muy celoso de que su hermano pequeño lo tendrá Acaban de construir un megabarco de guerra El cual está lleno de un montón de mecanismos de redstone Para poder encender megacañones de TNT ¡Es una pasada! En esta siguiente noticia se ha revelado que la submarca de lego BrickHeads lanzará una enorme colección de minecraft a lo largo del 2023 Primero tendremos a una Alex BrickHead También a una llama de un comerciante errante Hasta un tierno y bonito zombie Sin dudas ya quiero que salgan Se ven súper bonitos En esta semilla para Java y Bedrock Encontrarás un bonito bioma de cerezos rodeando una laguna Excelente para tus comienzos de la futura 1.20 Este jugador estaba apareando a sus ajolotes Y grabó el momento justo cuando consiguió un ajolote morado Solo los verdaderos veteranos de Minecraft Pocket Edition recordarán todos estos bloques Por cierto, un F en el chat por su iPad Este es el triste ciclo de la vida de un aldeano Mira qué bonita decoración en su cumpleaños La buena suerte no está de su lado Pues en una tormenta sus aldeanos se convirtieron en brujas ¿Acaso recuerdas que en una snapshot El equipo de Mojang cometió un error Al generar un bug el cual nos permitía subir bloques con un barco? Bueno, ese bug se terminó solucionando Bueno, pues esta sería una carrera de botes Si ese bug se hubiera dejado Observa qué guapo sería Si eres de los que piensan que los océanos de Minecraft necesitan todavía más flora y fauna Mejor repiénsatelo Ya tenemos muchísimo Este paquete de texturas mejora a los loros de Minecraft Para que estos tengan texturas de loros más realistas Mira cómo lucen Sin duda se parecen bastante más a todos aquellos loros que existen en la vida real No le cuentes el secreto a nadie Pero esta es una excelente manera para poder estaquear tus sopas sospechosas Tan solo tendrás que craftearlo cuando lo necesites y no llenar tu inventario de manera ridícula Por cierto, hablando de loros, este usuario de internet ha prometido que si su loro muere Elimina su mundo de Minecraft En esta siguiente noticia El equipo de Mojang ha colaborado con la NASA para crear un hermoso mapa de Minecraft Bedrock Donde podrás aprender de toda la ingeniería espacial Si llegamos a 60.000 likes prometo jugarlo en algún video ¡Tiene una pinta increíble! Este jugador survival se transformó toda su isla principal de Lent Para que este sea un bioma totalmente único Su elitra no estaba equipada Para el Día Internacional de la Mujer Minecraft se asoció con GTWiggy Una organización que busca la igualdad económica y diversidad en la industria de los videojuegos ¿Algunos de ustedes recuerdan estos juguetes de Minecraft? Este padre le horneó un gigante pastel de ajolote morado para su hija En esta semilla para Minecraft Bedrock puedes encontrar una mansión con las habitaciones más raras de encontrar Probablemente varios de ustedes conozcan el replay mod para Java Edition Básicamente este mod nos permite crear cinemáticas adentro de Minecraft Pues resulta que varios programadores están a punto de crear replay mod para Minecraft Bedrock Este es un gigante paso para Minecraft Bedrock También se rumora que el equipo de Mojang quiere crear también un replay mod para Bedrock Ya veremos si sale primero el de Mojang o el de la comunidad Creo que todos coincidimos que jugar Minecraft con un trackpad de una laptop es horrible Pues solo mira la habilidad de este jugador en moverse con el trackpad Lo hace como si fuera un ratón El jugador Enigmund está de celebración Pues acaba de cumplir 3 años en su mundo survival Estas son solo algunas construcciones que ha hecho en todos estos años Se considera una de las mejores construcciones en supervivencia ¿Tú qué opinas? Se ve super loco Este jugador cayó en la boca de la muerte Hablando de bocas, mira como aprovechó el terreno para crear una criatura El facherito de Oviromo se tomó una épica foto con su bobi vinil Recuerda que en caso de que hayas pedido uno, muy pronto te estará llegando Mándame fotos al Twitter En esta siguiente noticia, la empresa Disguise ha firmado un contrato de Minecraft Para poder comercializar y crear disfraces en todo el 2023 Estos son todos los bloques de Minecraft organizados por tonos y colores Este señor nos cuenta que sus hijos le pidieron que construyera algo en diciembre Han pasado meses desde entonces Y este padre de familia se ha enganchado a jugar Minecraft Y este es su mundo creativo Este paquete de texturas para Minecraft Bedrock Modifica la barra del inventario Para que este sea un gatito ¿Eres capaz de apreciarlo? En esta semilla y coordenadas para Minecraft Bedrock Te puedes encontrar otro templo de la jungla en medio del océano Vamos con una granjita de guardianes Esta está inspirada en todos los biomas de Minecraft Tiene desde las dos dimensiones Biomas nevados Y una gigante estatua de guardián En esta siguiente noticia Minecraft Education Edition llega a Nueva York Los estudiantes se enfrentarán cara a cara en el videojuego de Minecraft Para construir y reinventar la ciudad de Nueva York Tendrán que averiguar cómo crear una ciudad sostenible, segura y resistente Hace muchísimos años atrás este jugador se compró una tarjeta de Minecraft Premium ¿Tú las conocías? Pues resulta que apenas esta semana utilizó el código ¿Alguien puede explicarme esto de Minecraft Bedrock? Te presento al Mecha Creeper Una fusión robótica de un Creeper Guácala, un shulker realista La isla perfecta donde convive una mansión y una aldea En su mundo survival Hizo una montaña rusa Que pasa por toda una ciudad antigua La semana pasada pudimos ver cómo el desarrollador Mark Llevó toda su colección de Lego A las oficinas de Mojang Pero ahora nos dice que ha tenido que mover su Lego Porque ocupaba mucho espacio Un F en el chat Tremenda equivocación al momento de craftear Parece que este jugador encontró los backrooms en un supervivencia real En su mundo de Minecraft Bedrock Se encontró con esta textura Hablando de texturas Este paquete de texturas Mejora la vegetación de los próximos biomas de cerezos Solo aprecia como todas esas florecitas Tienen más detalles Parece que este pobre jugador está a nada de perder su mundo hardcore Enfrente tiene un Piglin bruto Y solo está a un corazón Debes saber que Sonic y Minecraft están nominados en los Kid's Choice Awards 2023 Tremendo susto se pegó Por fin se hicieron amigos Recrearon el Leviathan de Subnautica Mira qué puntería tuvo este jugador ¿Qué piensas de su cabeza de aldeano hecha a mano? Hizo una granja de oro en su mundo hardcore Pero no calculó bien Y ahora todo es un desastre Este jugador se encontró con una vena de diamante De más de 22 bloques Pica y pica Y no puede dejar de picar Construyeron una casa tradicional de barbados Parece que ese aldeano quiso alejarse de la aldea E ir al bioma de cerezos Este usuario de internet nos enseña Su primer mundo de Minecraft Dios mío, qué antiguo Así se vería un bioma de cerezos nevado Con bloques de comandos hicieron el traje de Iron Man También este puede volar Y salvarte cuando lo necesitas Adiós Guapísima construcción steampunk En esta siguiente noticia Están creando un impresionante Este paquete de texturas Que modifica los corazones del juego Estará disponible a lo largo del 2023 Su colección de banderas de Omen Su linda decoración de abeja Este paquete de texturas Modifica la armadura de nederite Para que sea de un dragón Se ve chulísimo Así se vería una ciudad de lente en Lego Con los nuevos Block Display De la 1.20 Puedes crear un elevador animado Mira el potencial Como cuando las trampillas Son capaces de hacer que Minecraft No parezca Minecraft En su zona de trabajo Venden cupcakes de Minecraft El pasatiempo de este jugador Es hacer este tipo de figuritas Se ha descubierto que el nuevo modo editor De Minecraft Bedrock Tiene cuatro apariencias La oscura La clara La redstone Y también La negra Se está creando una inteligencia artificial Como ChatGPT Donde al escribir Lo que quieras En un libro Esto va a suceder En el juego Con bloques de comandos Por ejemplo Este jugador dijo Que quería flechas explosivas Y el juego Lo ha hecho para él ¿Cómo es posible Que este mundo survival Pesa más de 17 billones De gigabytes? Y nos despedimos Con una fotografía De los 79 mobs De Minecraft Te espero todos los jueves Para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla Para ver todos los episodios ¡Suscríbete al canal!